Talina Fernández asiste al proceso testamentario de su hija Mariana. La reconocida conductora asistió a los juzgados junto a su hijo Coco Levi, quien aseguró no tener relación con su sobrina desde que se fue de casa, mientras que Talina admitió que su nieta María rechazó un fideicomiso que le correspondía, que había sido puesto a su nombre por Daniela Romo en honor a su fallecida amiga Mariana. Cuando llegó el momento de entregar el fideicomiso a María, que cumplió 18 años, María dijo no, gracias.